Hola, buenos días. Hoy enseño en una escuela, entonces es muy temprano. Tengo que, ¿cuál es la palabra? Tengo que despertarme muy temprano para prepararme y preparar los hijos para ir. Entonces, estoy aquí y ya me sirvo una taza de café con leche. Y estoy comiendo pan tostada. Y todavía los hijos están durmiendo. Y, ¿qué más? Oh, todavía no ha amanecido. Entonces, el sol no está aquí todavía. Está oscuro afuera y quiero que yo duerma. Bueno, eso es todo. Tengo que irme para hacer muchas cosas. Que tengan un buen día. Chao.